Luego de dos semanas de vacaciones, las oficinas de juzgados del Poder Judicial del Estado y Registro Civil vuelven a sus labores este lunes. Todo regresa a la normalidad después de las vacaciones de diciembre. Seguramente habrá casos en algunas empresas donde sus empleados se tomen el lunes porque no les alcanzó el tiempo para disfrutar bien sus vacaciones. Pero en otras, tal vez lo hagan con mayor entusiasmo por ser un parámetro de cómo inician y cómo les irá el resto del año. Por lo pronto, las dependencias del gobierno municipal y estatal están abiertas desde este lunes para darle continuidad a su trabajo pendiente. Si va a realizar algún trámite en alguna oficina, hágalo con tiempo porque se espera una gran cantidad de solicitantes. Con imágenes de Gerardo Santoya para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.